Telefono 03755 42 59 18 Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista Exitosa velada boxística en los helechos Con un gran marco de público El título argentino de los super gallos de la WPC Por sus siglas en inglés Comisión Mundial de Pugilismo Quedó en manos de Diego el Botija Silva Quien venció a su contrincante en el cuarto round por knockout técnico Una pelea entre damas o de damas Princesita San Javier Ya se acerca al ring Ahí ya suben el ring La recibimos con un fuerte aplauso ¡Eso! ¡Aplauso! Saludando al público La princesita de San Javier Ahí ya Al centro del ring Están convocando el árbitro Uno de los combates más vistosos de la noche Ludmila de San Javier Y Daniela de Bontlán Todo preparado Suelta la campana ¡Primer rol! ¡Hola, Beauté Brasin! ¡Em electrolyte Brasin! ¡Baño, Beauté Brasin! ¡La gente de barteria! ¡Eso! ¡Bomentaron con toda la chica! ¡Gracias! ¡Muy bien parada la princesita! ¡Gracias! 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 ¡Espectacular te leo Antonio! ¡Gracias! 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 ¡Venidia cómo quiere INDISCAN! ¡DATO! 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 Finaliza, algumas Birds Imulares, ¡FAI tiene que ir... y el público poniendo con el aplauso urnánimo de Pachita. Daniel Acer, de Bonplán. Daniel Acer, de Bonplán, de Don Azal. La ganadora se va a llevar un trofeo de la principalidad de los derechos y una medalla, los mil a la princesita de San Javier. Ambas se prodigaron con todo. Las chicas, Daniel Acer, de Bonplán, ganadora, los mil a la princesita de San Javier. Aplaudimos nuevamente a las chicas. La presenta, los pasadores del pico, sube el daño, Mantero Naciel, y apóstoles, y Diego Siga, de Bonplán. El aplauso para la Mantero Naciel, de la ciudad de Apóstoles. ¡Bienvenido! 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 En el día del himno nacional argentino, vamos con nuestra canción patria bien fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Primer round de la noche! Quintos Apergayos, Diego Silva Overeño, Pantera Maciel, Apóstoles. Y en el primer round, Antonio, dos caídas sufrió la Pantera Maciel. ¡Primer round, dos caídas para la Pantera Maciel! ¡Veamos cómo sigue esto! Se viene el segundo round, se viene el segundo round de la noche, aquí en los elechos con el título Super Gallo. ¡Primer round de la noche! ¡Primer round de la noche! ¡Vamos! ¡Primer round de la noche! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Segundo rol, el título de Super Gallo, Diego Silva, Rincón Rojo, Pantera Maciel, Rincón Azul y Apóstoles. ¿Cómo la caída de dos, Antonio? No sé qué pensarán los jurados. ¿Cómo tomarán sin fe la caída por un golpe o un rebalón? Bueno, eso veremos después lo que dicen la tarjeta. Van a trabajar los jurados seguramente intensamente sobre este segundo rol. Seguimos en el tercer round de la noche. ¡Se viene el tercero! 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 ¡Gracias! 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 Finaliza el tercer rombo. Finalizó el tercer rombo. Finalizó el tercer rombo Antonio. Nueva caída del pulso de Apóstoles. Tercer rombo que finaliza una nueva caída de la Pantera Maciel. Diego Silva, Rincón Rojo, Pantera Maciel, Rincón Azul. Se viene la cuarta, el cuarto rombo. Prevalece la técnica de la botija Antonio, pero el Apóstolesño, que atropellada, se nota que es muy guapo. Sobresale la técnica de la botija Diego Silva. Nueva caída en esta tercera vuelta del pulso de Apóstoles. Segundos afuera. Segundos afuera. Cuarto rombo. Se viene el cuarto rombo. Aquí en los derechos por el título Super Gallo. ¡Vamos! ¿Cuántas vueltas suena la campana? ¡Vamos! Me! ¡Vamos! Te envío. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalizó, compañero, coño. Finalizó, vamos a ver, desde el locurado. ¡Ganador! Diego de Guadalajara Silva. ¡Fueros aplausos! ¡Para los 11 aves! ¡También para la bandera apóstoles! Vamos a pedirle al señor intendente que suba y le entregue el cinturón al ganador. Vamos a pedir al intendente Pedro Rubén Gómez que suba en el ring y así le coloca el cinturón del campeón argentino Super Gallo. ¡Felicitaciones ante todo, Diego! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por ahí, bueno, pensábamos hacer los diez rounds. Estaba muy bien entrenado. Trabajamos duro. Por eso la emoción costó mucho, pero bueno, lo logramos. Dejamos agradecer a la gente que está trabajando físicamente conmigo. al profe, a gente que me prepara físicamente y la verdad que estaba muy bien entrenado. Me había preparado bien y bueno, acá está el resultado, ¿no? Nos sentimos bien, cómodos. Sabíamos que era un rival ortodoxo. Tratamos de trabajar por adentro con golpes curvos y bueno, logramos conectar un golpe que nos sintió. Y bueno, a través de ese golpe trabajamos para marcar la diferencia. Por ahí se le veía grande, musculoso y con los brazos mucho más largos que los tuyos. De mi parte, yo le tenía más fe a él. Pues bueno, la verdad que nosotros los chiquitos siempre sufrimos eso, ¿no? Siempre gana el grande. Pero bueno, sabíamos que podíamos sacar ventaja en la velocidad y por adentro. Y bueno, creo que los golpes que te tiramos curvos por adentro entraron todos. Y creo que se notó mucho la diferencia en la velocidad. Eso es la ventaja de por ahí ser chiquito. Vi al final que te abrazaste con tu hijo y como que lloraste. Es que cuesta. Hay mucha gente que por ahí no conoce la disciplina. Cuesta mucho prepararse para una pelea. Cuesta mucho bajar de peso. Alejarse por ahí de sus seres queridos para concentrar. Y la verdad que el trabajo es bastante duro. Pero bueno, es lo que nos sale bien. Es lo que nos gusta. Y bueno, agradezco el apoyo de la gente. Al intendente por el apoyo de la gente de los delechos que siempre nos acompaña. Y bueno, esperemos seguir trayendo buenos espectáculos, ¿no? Más adelante. Cuénteme un poquito, ¿cómo hacen los entrenamientos? ¿Dónde? ¿Se puede ir a entrenar? Sí, en el club atletico Posada estamos. Y Diego viaja de Candelaria hasta allá, entrenamos. Y bueno, la verdad estoy muy contento por todo esto que ganó este título. Y yo, o sea, en el tercer round ya le dije a Diego sacarlo porque ya andaba por el suelo el otro. Y la verdad que estoy re emocionado. Estoy contento. ¿Usted es representante de varios boxeadores? Tengo varios boxeadores, sí. Yo también lo saqué campeón del mundo a mi hermano en Londres. El único campeón mundial que tiene la provincia de Misiones de la Organización Internacional de Boxeo. Y a un chaqueño en Francia, Marcos Obregón, peso mosca. Y bueno, a mi sobrina medalla olímpica de plata en Canadá. Ah, o sea que es de renombre. Tengo trayectoria, sí, como entrenador. Aparte, soy profe de educación física también. Y estuve en la Armada, así que hice el curso de técnico en la Federación. Y bueno, bueno, junto de todo y me da muy buenos resultados. Si alguien quiere contactarse con usted, ¿cómo hace? En Facebook estamos en la página de Yaguareté Box. Y por ahí se puede contactar. Esa chica que vino de San Javier va a entrenar conmigo allá muy de vez en cuando. Bueno, estos días no estaba yendo, por eso por ahí nos rindió mucho. El intendente Pedro Rubén Gómez le suba en el ring. Y así le coloca el cinturón del campeón argentino Super Gallo. Ahí está subiendo el intendente Pedro Gómez. Lo vamos. Ahí está el intendente Pedro Rubén Gómez. Para Diego Silva. Lo va a colocar el cinturón. Lo va a colocar el cinturón. A Diego Silva. Campeón argentino. Campeonía Super Gallo. Aquí en los elechos. Ahí está el cinturón colocado por el intendente Pedro Rubén Gómez. Para Diego Silva. Overeño. Campeón Super Gallo argentino. Esta noche aquí en los elechos. También va a llevar un trofeo. También va a llevar un trofeo. Mantera, paciente, apóstoles. Lo va a dar también donación de la municipalidad de los elechos. Así finaliza la revista, pero los esperamos en nuestro próximo programa. Telefono 03755-4259-18.